Por tu fama, por tu estampa, sos el manejo mentado de rampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo del tarrón. ¿Quién te guarda por tu rango en la calle quebrada del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? ¿Quién te guarda por tu rango en la calle quebrada del tango, entre malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos que hagan el mar, y a pesar de todo, ventarrón dejó con bella, y se fue tras de una estrella, que su destino le señaló. Muchos años han pasado, y sus guapetas y sus perretines, los fue dejando por los tapetines, como un castigo de Dios. Sonido y triste, casi enfermo, con su derrota por viento del alma, volvió el malevo, juzgando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón, para el amigo, y para el mamá, un pobre Cristo. Y al sentir un tango, compadrón, y retobado, recordás de aquel pasado, las glorias guapas de ventarrón. ¡Gracias!